La Facultad Popular de Bellas Artes lleva a cabo el primer diplomado en Artes Visuales, el Ego, la Evolución y la Decadencia, del 5 al 10 de Mayo, con el fin de elevar la tasa de titulación de la institución. Cuando empezamos a planear que podría tener más repercusión para bien de la comunidad de estudiantes, pensamos que entre los indicadores, no solamente de nuestra escuela, sino que son indicadores negativos a nivel mundial, era la baja tasa de titulación en las universidades públicas. Salvador Guinori, director de la Facultad de Bellas Artes, informó que se determinó organizar este diplomado con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. De ahí sale la propuesta de hacer diplomados con especialistas de Econapulta, los cuales tienen un valor curricular muy importante, es de 150 horas en el caso, no, perdón, este es de 192 horas. Es una especialidad, realmente. De acuerdo con la Dirección de Planeación Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, el índice de titulación de Bellas Artes se ubica en un 48%. Está abajo del 50%, está más o menos en el 48%, son cifras que nos acaban de arrojar un estudio de trayectoria que nos hizo la Dirección de Planeación Universitaria. Con este porcentaje que presenta Bellas Artes, el diplomado tiene la expectativa de elevar el índice de titulación con un 300%. Nos va a servir para elevar el índice de titulación a través del conocimiento y contacto directo de creadores de los más reconocidos del país que vengan a interactuar con nuestros estudiantes. Orlando Vallejo, Secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, inauguró los trabajos del diplomado. Declaramos iniciar los trabajos referentes al primer diplomado en Artes Visuales, el Ego, la Evolución y la Decadencia, así que siendo las 10 horas de este día tan glorioso para México, 5 de mayo, declaramos formalmente iniciar los trabajos. El diplomado será en modalidad presencial a través de 5 módulos que se llevará a cabo entre los meses de mayo y junio. Para Cuasar TV, Andrá Fernández.